Fue remitido a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto un convenio de prefinanciación suscrito entre Nicaragua y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para financiar actividades productivas de la costa caribe. Consistente en 530.144 dólares es un preestudio que se hará en la costa caribe entonces se mandó a la Comisión Pertinente, en este caso pues la económica. Es un prefinanciamiento que tiene que ver con el producto agregado para darle valor agregado a las actividades económicas de esas regiones del país. Bueno, realmente es un préstamo bien pequeño bien pequeño, ya te decía, son 530.144 dólares pero bueno, veremos si realmente esos recursos no se van a utilizar para hacer política partidaria porque se van a emplear con esos recursos se van a promover empleo directo a personas que hagan el estudio tanto en la región Caribe Norte como en el sur. Esperemos pues que las personas que sean contratadas sean realmente las que conozcan el tema especialistas en el tema y no que se lo den a cuadros políticos de los señores que están en el gobierno. Rodríguez afirma que las autoridades están trabajando como que estuvieran en tiempos normales. De que Ortega para él sigue con la agenda ordinaria desde hace un buen tiempo. Para él no existe prioridades en este momento X o Y sino que está trabajando como que si el Nicaragua vive en tiempos normales. Pues es una realidad, una tristeza de que el primer ciudadano nicaragüense no entienda que estamos en tiempos de anormalidad y consecuentemente se requieren de planes que beneficien de forma directa a los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez.